El día que llovieron barras de hielo, un susto muy grande en los Estados Unidos, en Mississippi. Como colesas, como lanzas caían desde el cielo, un metro de largo, se estrellaban contra el suelo y provocaban un estruendón, como escuchamos. Mucho miedo tenía la gente, no sabían de qué se trataba. Se llaman carámbanos, es un fenómeno que se produce cuando estos hielos en forma de cono se conforman cuando el agua que gotea de un objeto se congela por efecto de la helada. Generalmente se forman cuando el hielo o la nieve se derrite por el calor del sol. Posteriormente el agua que surge entra en contacto con una zona con temperaturas inferiores a cero grados y se vuelve a congelar. Después son como estalactitas. Después se supo que caían de una altísima estructura metálica que opera como antena del canal de noticias. Y ahí el misterio quedó resuelto. Ellos mismos fueron la noticia. Y ahí el misterio quedó resuelto.